Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas y buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar Es la forma que te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando se ha aprendido a amar Es la forma que te he enseñado yo Música ¡Suscríbete!